Sí, totalmente de acuerdo, no debería haber favoritismo por amistades, pero lamentablemente pues sí sucede. Ni modo, ni modo, ¿qué hacemos? Bueno, este, ok, Tania, voy a traer en ese momento y espero que te... No, 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 es que mira Tania, no tuerzas los ojos porque yo necesito entender la otra parte de la historia. En todo conflicto hay dos versiones y lo justo es que así como te escucha a ti, también escuche su parte, ¿ok? Entonces, por favor. Bueno, vamos a conocer a Rodrigo. Rodrigo asegura que él se ganó ese ascenso con el sudor de su frente y no es justo que Tania esté armando problemas. Tania es una problemática y ahora se la agarró en mi contra porque quiere mi puesto. Si piensa que me voy a dejar, está muy equivocada. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Estás en tu casa? Por favor, siéntate. Ok, Rodrigo, yo ya escuché a Tania, pero ahora quiero escuchar tu versión de los hechos. Por supuesto, mira, yo la verdad es que ya tengo una relación muy distante con la señora. Esto a raíz de que se ha metido ya a nivel personal con el trabajo. Yo llevo 10 años en la empresa, todos me conocen ahí. ¿De qué sirve que llevas 10 años? ¿Me permites hablar, por favor? Vamos a permitir que le hable, por favor. Y mira, desafortunadamente me está metiendo en chismes, está moviendo a la gente, tiene a las personas en contra mía, ya empieza a hacer grupitos precisamente para que dejen de trabajar, de seguir mis órdenes. Y bueno, pues desafortunadamente una persona así no me permite trabajar. O sea, yo creo que la verdad sí está creando un ambiente muy tóxico dentro de la empresa. ¿Pero por qué es? Mira, te voy a comentar. Mira, yo entiendo que hay más inclusión. ¿Confrontación directa? Sí, sí, yo ya trato de no tener ningún tipo de contacto con ella. Anteriormente nosotros teníamos el mismo puesto, empezamos como vendedores. De hecho, mi trayectoria en la empresa es viejísima. Yo tengo 10 años ahí, empecé como cedigrafista. Eso tiene prácticamente cuando me dieron la oportunidad con doña Celia. Y bueno, desafortunadamente, a raíz de que ella empezó en el trabajo hace dos años, se han venido suscitando una serie de problemas, dimes y diretes, choques. Argumenta que por qué tengo coche. Pues obviamente tengo coche porque tengo mayores responsabilidades que ella. La responsabilidad es que ella no ha querido tomar. Yo muchas veces... ¿Por qué llego tarde? Pues llego tarde porque muchas veces me llevo material, lo entrego temprano, yo regreso a la oficina ya a mediodía y todavía tengo que ir a hacer entregas foráneas, cosa que la señora no quiere hacer. Argumenta que tiene familia. Yo también tengo familia. Luego me privo justamente de ver a mi familia para seguir trabajando. Precisamente por eso. Y ella te sale simplemente, se te piden 15, 10 minutos, una hora máximo. Sí, yo cumplo con un horario de trabajo. Para que salgas más tarde porque tienes que apoyar a la empresa. Yo no tengo que... Y te vas... A mí no me pagan nadie más por horas extras. Por eso es que ya no discutimos contigo. Ok, mejor vete. ¿Sabes qué? Mejor vete para no discutir contigo. No, Gaby. Yo no voy a entrar en confrontaciones contigo. A mí nadie me paga horas extras. Porque a mí no me interesa... A mi tiempo y me voy a mi hora de salida. Yo tengo que trabajar y entregar resultados justamente. Tú llegas tarde y te vas temprano. Y si no me deja entregar resultados, pues imagínate cómo queda mi trabajo. Entonces la verdad es que es muy lamentable tener que estar discutiendo todo el tiempo con una persona así, que no me deja trabajar. Y bueno, que aparte ya empieza a inventar cosas a nivel personal. Porque también está diciendo que yo estoy acosando a las chicas en el trabajo. Yo soy una persona responsable y soy padre de familia. Sí, sí nos acosas. Claro que sí. Mi mujer ya se empieza a molestar justamente por esta situación. Tú cómodamente contate que te hagan el trabajo, les líneas el ojo, les mandas flores, pero que ya te metas con mi familia, eso es algo muy diferente. Con tu familia no me estoy metiendo. Y yo ya precisamente me tuve que saltar al gerente para hablar con doña Celia precisamente para que ponga cartas en el asunto también. Bueno, yo los dejé discutir. A ver si de repente en algún momento les caía el 20 y se escuchaban. Porque aquí se supone que yo estoy tratando con dos profesionales. Se supone. Sí, claro. Pero aquí yo estoy viendo... Yo lo que estoy viendo aquí parece un conflicto de mercado. Perdón, señores. Un verdadero profesional se puede sentar a trabajar con quien sea, aunque le caiga mal. Eso es un profesional. Una persona que separa sus emociones de su capacidad laboral. Y perdón, pero ya de ahí de estar metiendo el pie, de estar levantando a la gente en contra de tu jefe, híjole, eso deja mucho que desear. Y tú también, Rodrigo, ¿tú tienes prueba de esas conversaciones que supuestamente ya tiene con los demás en tu contra? ¿Para ponerlos en tu contra? Pues digamos que ese es el radiopasillo, ¿no? Típico que hay información, que se está diciendo, que se comenta. Pues es que como a ti te gusta andar ahí en el chisme, por eso... Pero un jefe... Ve con qué argumentos lo dice. O sea, no tiene ningún argumento sólido y me está atacando. Claro que tengo argumentos. Yo precisamente por eso ya no discuto con la señora. Claro que tengo argumentos de lo que digo. Simplemente porque es una dama y ya no entro en ningún tipo de confrontación con ella. Ok, te voy a decir una cosa, Celia. Perdón. Llega tarde, pero está dando la explicación. Él tiene que entregar material y llega después. Perdón. O sea, él ya está en una posición más arriba que tú. Él no tiene que llegar a la hora que tú llegas. De entrada te lo digo. Él tiene otros horarios. Y tú no tendrías... Escúchame, por favor. Porque si tú no eres una persona que escucha, perdón, no eres una persona que está capacitada. Podrás ser muy profesional y muy buena, pero si no estás abierta a escuchar a los demás, la única impresión de edad es que tienes hambre de poder. Escúchame, por favor. No, es que yo pido que se me escuche. Me voy a una recomendación comercial porque no escucha. Yo tampoco escucho entonces. Y ya, no escucha. Miren, en nuestro país las mujeres continúan denunciando ser objeto de discriminación pese a las legislaciones que se han elaborado en esta materia. En algunas empresas todavía siguen encontrando barreras que las limitan y les impiden demostrar sus capacidades. Pero la verdad, señoras, mujeres, es muy importante. No abusen del gran avance que se ha tenido en esta materia. Hoy las mujeres tenemos voz, tenemos voto, desempeñamos puestos muy importantes y que antes eran exclusivos de los hombres. Entonces, no nos convirtamos en esto. No nos convirtamos en un chisme, en un pleito eterno de mercado, por Dios. Porque eso deja mucho que desear. Pero bueno.